¿Cómo están familia de Master Challengers? Hoy una nueva batalla entre Sui-Y, un excelente jugador versus el muy conocido 10-10-10-10 Ya jugador de Taiwán, jugador taiwanés ya muy demasiado conocido Ya uno de los pilares también de la KOF 2002 en online y también en arcade En lo que respecta a juego asiático Ahora vemos acá como el maestro 10-10-10-10 Bueno, en este momento le diremos 10-10-10 ya, para cortar un poco Vemos acá como utiliza en primera su Kim, uno de sus personajes más fuertes También igual que Sui-Yori y su legendario este Benimaru Vemos acá como Sui-Y ya se lleva este primer round utilizando a esa Vice Que no da oportunidad a Kim para poder hacer sus fechorías Y vemos como entra acá Billy Ken Que también lo utiliza regularmente este 10-10-10-10, eh O sea, tampoco no es que lo utilice Miren, 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 miren que bonita trampa que le iba a hacer al estilo Vegeta Pero no le da resultado Ese tipo de, por ejemplo, cuando haces ese Command Grab con Vice Ya debes retroceder a tal punto que cuando tú haces el roll O sea, esquivas, ruedas hacia tu oponente Tiene que ser de una manera en que ni siquiera tú, ni siquiera tú sabes ¿Dónde va a aparecer tu Vice? O sea, hacia adelante o hacia atrás Ese es el chiste de hacer ese tipo de trampa Pero no tiene que ser obvio O sea, ni siquiera tú tienes que saber Simplemente cuando ya termina de rodar Simplemente mete las dos patadas fuertes Y sí o sí va a caer, o sea No necesitas tú, ni siquiera tú necesitas saber dónde va a caer Ahora vemos acá, miren esa cula Pero falla en combo Bueno, vamos a ver acá Simplemente asegura con ese gancho Le hace muy bien, muy bien jugado ¿Te lo puede llevar? Sí, sí se lo va a llevar, sí se lo va a llevar Es el ya muy bien jugado por parte de Switch Es un muy buen jugador También ha jugado contra Jawang Ha jugado también contra Saiyan O sea, es un de los mejores jugadores de Asia O sea, son los jugadores más completos También ha jugado contra Shaohai, ¿eh? Tiene un estilo muy similar, por ejemplo A los que era en su momento Asphalt Home O también conocido como ZJZ Que es ya bastante conocido en KOF XV Y que ha sido campeón del Evo en el año 2022 O sea, es un excelente jugador La Bevo, uuuh, le corta Con ese, simplemente con ese spameo que tiene Yuri Ese tipo de Hadouken en el aire Es muy molesto, ¿eh? No te deja hacer mucho O sea, tienes que calcular bien Miren, miren, miren Cómo te hace retroceder Si ese es un mal salto, un mal ataque Te puede caer eso Y tiene un daño considerable No es mucho tampoco, pero estorba demasiado Te hace esquivar Te hace que no, no puedas atacarlo cada rato Otra cosa también que tiene de cerca acá este Uuuh, ya, muerto Voy a dar pide encima Le quiere meter uno No, no, no ¿Por qué, papá? Falló Pero aún así, aún así Creo que ya se lo lleva Al menos que Tsuiye pudiera ser un tipo de... Ah, no No se lo lleva Esto se pone uno a cero A favor del maestro Diez, diez, diez Vemos acá cómo se adelanta nuevamente Esta es una batalla entre Vice y Kim Que ninguno de los dos ha cambiado la posición de sus personajes Y vemos acá Vamos a ver si me intenta hacer un hacky No, no quiere hacer un hacky Simplemente el combo normal para cargar barras y romperle la defensa Que es un poco más práctico que hacer hackys Aunque le hacer hackys también O sea que haces un hacky Haces un salto Luego haces el combo normal Y vas rompiendo mucha defensa Encima que has cargado un montón Ya Simplemente un counter en el aire ¿Cross? Sí, cross Pero no lo aprovechó Simplemente dropió Ya Se lo lleva nuevamente este round No entiendo aquí cómo falló Este el maestro Diez, diez O también conocido También conocido como Big Pig El gran cerdo Es muy conocido Tiene esos dos tipos Esos solamente son dos nick Por ejemplo ahí En su nick chino Está como Big Pig Eso significa Big Pig El gran cerdo Y en otros momentos También se pone como Diez, 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 diez No, o sea Cuatro veces diez Ahora vemos acá Ya simplemente Se lo lleva a que ir a hacer Un ataque a Vice Pero no le dio resultado Porque ese que ese Billy Ken Ya estaba muy atento Simplemente tuvo que Soltar el golpe Masearlo nada más Esta es una guerra Bastante difícil También para Billy Una Kula versus un Billy Mayormente Ese tipo de patada En el aire De bailarina Que tiene Kula Es muy molesto Muy molesto Y es muy rápido Y le sirve como para combos Esquiva golpes También te esquiva golpes Hacia abajo O sea Te metes ese saltito Y como está saltando O sea Es como si esquivara golpes Hacia abajo También No le caen ciertos golpes Hacia abajo Ah y esa patadita De pie O sea El B O sea Su patada débil De Kula Es una de las más rápidas De todo este juego Y tiene bastante rango De distancia O sea Que también muy molesto Muy atento con los ganchos Miren Muy atento con los ganchos No se pierde ni una Miren Cuenta barra Ya cargó O sea Kula También es uno de los personajes Que más rápido carga De todo este juego Junto con Ramón Junto con el Yashiro Normal O sea Ángel Bill También son personajes Que cargan demasiado rápido Miren Hasta ahorita No ha utilizado Ninguna de sus barras Bueno Se lo lleva Yuri Se lo lleva Yuri No entiendo Por qué acá Sui Ye No utiliza una de sus barras Pudo haber Hecho mucho daño Con esas cuatro barras Pero no Simplemente no lo hizo Ahora veamos Que entra con una T Ha cambiado esa T Como les digo Sui Ye Tiene un Toy No Falló Falla O sea Hizo un Mal cálculo ahí Mal cálculo Ahora Igual Atina Tiene mucha ventaja Miren las barras Y la vida Y aparte de que Atina Es un personaje Que puede jugarte A distancia Y de cerca Sus golpes De cerca Son muy buenos Porque Tienen muy buen Friends O sea Que cada vez Que te golpean Él tiene una buena Posición En una posición Positiva En el que Te puede volver A atacar No pierde Ataque O sea Perdón No pierde Defensa No Los dos fallaron Los dos fallaron Uno por meter El counter De manera apresurada Y el otro Por no haber Castigado A tiempo O sea Son cosas Que pasan En el KOF Son cosas Que pasan No solamente En el KOF En todos los videojuegos A veces Sucede Uy no Normalmente Se le lleva Esa Vai Como que Ya lo tiene Muy controlado Al Kim De 10 10 10 10 O sea Que Sabe Lo que le va a hacer Vemos Que acá Entra Billy Es muy difícil Para Vai Poder entrarle A Billy Este Puesto que Billy Te juega De una manera Muy segura Con su rango De Uy Ya Que bonita Así es Lo que le digo Ni siquiera Él sabe Donde iba a caer O si iba a parar O sea De frente O detrás De Billy Ese es el chiste Que ni siquiera Tú debes saber Donde va Hacia donde vas a parar Tú Tú simplemente Ruedas Y metes La patada fuerte Ya Tu oponente No va a saber Ni tú tampoco Pero tú metes La patada fuerte Tú no necesitas saber Donde va a caer Este Vai O sea Donde vas a aparecer Atrás adelante Simplemente Terminas de rodar Y metes La patada fuerte Nada más Y cuando ve Que ya le está cayendo El segundo taco Ahí es donde usas Este El agarre Ahora vemos acá Que está en problemas Muy bien Se lo lleva Esa Vai De alguna manera Muy Estratégica Jugando de una manera Muy controlada O sea Jugando de una manera Neutral Ni siquiera atacando Mucho Ni tampoco Defendiendo O sea Es muy bueno Vai Porque tiene bastante rango Miren como se está jugando Uy Que bonito Muy bien Bastante Atento Esa Vai De Suye Es un buen jugador Les había dicho Miren como está jugando Miren de manera neutral O sea Ataca cuando debe de ser No está haciendo Un ataque de más Buen cross Por parte de 10 Pero no logra conectar Ahora vamos a ver Que intenta Esa Vai No me digas Sigue haciéndole daño Vamos a ver Si se lo puede llevar Uy Vamos No 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 Sigue haciéndole daño No 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 le ha hecho cosquillas a ese Kim ahora ese Kim tiene demasiado chance miren, dos barras, más la vida completa, tiene demasiado chance como para poder también matar a esa Athena, y era, uy, ¿qué le pasó a alguien maestro día, 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 que no pudo completar el combo? no, no no me dejo, uy, encima falla le he dado por, no, uy, en la mierda bueno, son cosas que pasan son cositas, como dirían ahora vamos a ver todo queda en manos de Vice que me parece muy difícil que pueda ganarle a tres personajes, pero en las batallas de Fighting Game nada se sabe, no existe la matemática acá no es, ah, no, el otro tiene tres y el otro tiene uno, no, obviamente por lógica debería ganar el que tiene más personajes sí, tiene más probabilidades pero nunca se sabe, ha habido momentos en el que simplemente manejas tan bien tu personaje último que puedes hacer volteadas y vamos a ver qué sucede, a mí me parece igual muy difícil porque no, no está jugando con con un jugador tan simple es un jugador legendario, día, 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 día ya tiene demasiada carrera en este tipo de juego, como para saber qué, qué golpes hacer de manera adecuada miren cómo está jugando una manera con pokeo con distancia no, ahí se regala simplemente se lo lleva ya le ha costado demasiado vida a esa Vice no sé si podrá ser demasiado o sea, ya, bueno es un Billy un Billy no es nada fácil ahora ya, jugándole hacia el pokeo de distancia pokeo con distancia vamos a ver qué se lo lleva esto se pone 2 a 2 se pone en empate y esto se vuelve más interesante ahora vamos a ver ah, muy buen combo miren cuánto quita esa asquerosidad vamos a ver si le intenta hacer un hack y no quiere hacer un hack simplemente porque sabe que al hacerle un hack se puede arriesgar de que Vice le haga un este Command Grab y le corte el hack simplemente así de fácil simplemente miren un combo nada más ya, muy bonito castigo por parte de Kim ya, más el cross ese cross con por ejemplo de Kim es overhit con o sea, que salta lo cruza con la patada fuerte es muy buen en crossa es muy buena cruzada también con el puño fuerte o sea, que te puede cruzar con todo con puñetito chico con patada fuerte con puño fuerte pero menos con patadita chica es muy difícil que te cruces con patadita chica mayormente la patadita chica de Kim está hecho para ganarte saltos o sea, cuando tú quieres ganar en salto quieres anticiparte en salto para eso más que todo sirve esa patadita chiquita de Kim ahora vemos acá como esa cual está en problemas está prácticamente en coma no tiene nada de vida y ¡ay! simplemente utiliza su barra para matarlo así de simple o sea, no se hace más problema se gasta una barra pero lo mata no quiere guardarse en nada o sea, miren ya prácticamente ese quien está ¿cuánta vida tiene? tiene una muy buena vida como para seguir luchando y poderle ganar inclusive a esa tienda con tres barras vamos a ver que intenta muy buenos movimientos por parte de esa tienda que está haciendo un buen backdash o sea, que cuando se va hacia atrás de manera muy rápida ya, miren como lo van a entender Cross no me digas Cross no me digas vamos a ver ese quien sigue luchándolo todavía tiene tres tiene dos y se lo puede llevar se lo puede llevar cuánto daño asqueroso se pone 3 a 2 a favor del maestro 10 ya adelantándose a esta partida casi casi llegando a su fin vamos a ver que intenta acá el maestro Suiye ya Cross Cross miren les dije ese cross con patada fuerte nuevamente ahora con puñete chiquito con puñete débil es que Kim no, Kim acá está demasiado roto te puede hacer un cross con cualquiera de sus golpes menos con patadita chiquita obviamente pero con cualquiera de esos si como que te obliga si o si o sea obligan al juego a cruzarte miren miren nuevamente ya ves ahora vamos a ver que intenta acá ya simplemente vas a un juego seguro esa 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 ya está en coma vamos a ver que puede intentar acá la veo muy difícil que pueda ganarle ese Kim ese Kim está muy completo muy roto muy atento a la jugada lo mando hacia la pared no lo quieres soltar y no no y por qué ya había hecho ya un overkid y no pudo conectar más no me digas ya sigue aún sigue aún puede ganar ese no ya riesgó esa debía esperar un poco más vemos que entra esa Athena con tres barras su última opción del maestro Sui Ye que le va a ser muy difícil ese Kim a pesar de que tiene una casi nadita de vida está en coma puede hacer mucho daño aún Athena tendría cuánto daño va a ser ya ahora ya por qué esquivó ahí 10 10 10 10 porque simplemente pensó que Athena se iba a levantar metiendo especial es una clásica de Athena que cuando te levantas metes especial como si fuera un escudo pero creo que si hubiera sido el maestro 10 10 ya teniendo ese Kim con nada de vida y viendo que estoy demasiado castigando a esa Athena me hubiera arriesgado así vamos a ver acá encima con la fuerza como para meter un especial pero claro no tiene barra ya esto se pone 4 a 2 a favor del maestro 10 10 10 o el gran cerdo Big Pig parece que no le había funcionado eso de a Sui Ye no le había funcionado eso de cambiar el orden de su personaje sin ponerlo a Kula como primera opción desde ahí ha sido como una maldición porque está perdiendo todas o sea está perdiendo de manera seguida y no le ha dado resultado para nada vemos que como está ya ya simplemente con chiquita ya no le alcanzó espacio para hacer o sea no le alcanzó distancia para poder conectar la fuerte no se lo hay bien vamos si tú puedes aún esa va y puedes todavía dar la sorpresa mantiene ahí el orden simplemente manteniéndose al margen jugando a ver si por ahí le puede caer ese latigazo y no simplemente muere con ese jab de Kim que es uno de los jab más largos de todo el juego siempre lo ha sido desde el KOF 94 que tiene ese jab o sea muy largo y algo rápido tampoco es más rápido por ejemplo en la patadita de Kula esa patadita chiquita de pie es uno de los más largos y es muchísimo más rápido que el jab de Kim ya pero eso no eso no significa tampoco que ese jab de Kim sea malo es muy bueno tiene muy buena distancia y lo dice rápido también ahora vemos acá como esa Kula lo mantiene ahí en la pared no lo va a dejar salir mientras que miren cuánta barra está cargando y lo espera con un gancho al estilo Xiao Hai o sea también le he visto a Mono este condicionar a su enemigo ahí en el rincón para que salte y de ahí esperarlo con gancho o sea hacerle un buen daño entonces vemos acá como entra ese Billy que no quiere acercarse demasiado le juega más que todo con el palito hacia abajo con el palito agachado es un pokeo a distancia vamos a ver que intenta acá miren 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 tiene tres barras esa Kula pero van a ver lo rápido que carga ya va por la mitad de la barra va por la mitad de la barra es porque prácticamente todos sus ataques de miren miren todos sus ataques de Kula cargan les hacen cargar barra de energía pero se ve acá en problemas no puede entrar y ese Billy tampoco no quiere entrar no quiere entrar no quiere jugar a los saltos nada simplemente jugar con palito chiquito golpes muy seguros golpe muy ya lo bota miren los segundos 5 4 ya simplemente utiliza una de sus barras para matar eso es lo que tiene que hacer siempre un pro matar con la barra no importa cuánta vida tenga tu enemigo simplemente matar con la barra ahora vamos a ver un 10 se equivocó ahí un especial ya muerto muy bien jugado por parte de su y es muy bien castigado ahí 10 de 10 cometió el grandísimo error de creer que le había conectado el combo y hacer ese gancho no debía hacerlo ahora para sorpresa de muchos ese Benimaru no lo había sacado antes ahora vamos a ver cómo va a utilizar ese Benimaru un Benimaru que como poco no por qué papá uy por qué miren cuánto daño te ha hecho y encima sigue cargando lo bueno que tiene Benimaru que puede saltar de una manera muy fácil esas bolitas de de Atena simplemente en fácil no debe calcular nada simplemente saltarlo nomás porque Benimaru tiene un buen salto alto y esquiva muy fácil esas bolitas vemos acá cómo intenta hacer el escondido Atena quiere hacer el escondido para poder cobrarse vida para poder cobrarse vida pero no puede vamos a ver qué se intenta acá 10 y 10 lo mata esto se lo lleva el maestro 10 y 10 10